A pesar de sus ojos enormes y tiernos, el Loris Lento es una criatura perversa. Puede parecer lindo, pero si te percibe como una amenaza, comenzará a currucarse en una de tus axilas. Y esa es una señal para que huyas rápidamente. Estas criaturas tienen bolsas de algunos de los venenos más potentes del mundo en sus bracitos, que se llevan a sus lindas bocas, lo mezclan allí un poco y luego dan una mordida. A ti. Si tiene éxito, tendrás suerte si puedes irte por tus propios medios. El veneno es casi tan peligroso como el de una cobra, y eso es bastante. Aún así, el Loris Lento no es el único mamífero venenoso del mundo. El extraño pero adorable ornitorrinco también puede defenderse si es necesario. Además de ser cruce entre un pato y una nutria, también tienes polones venenosos en sus patas traseras por alguna razón. Una patada de un ornitorrinco agitado no te enviará directamente a escribir tu testamento, pero ciertamente no es algo que te gustaría experimentar ni una sola vez en tu vida. Los delfines no son venenosos, afortunadamente, pero su representación como criaturas amigables e inofensivas es en gran medida exagerada. Estos mamíferos marinos son muy inteligentes, lo que los hace muy cercanos a los humanos, y al igual que nosotros, pueden ser realmente malvados. Por supuesto, se conocen casos de delfines que salvan la vida de personas en el mar. Pero si no están de humor y ven a una persona varada en las olas, es probable que intimiden a esa desafortunada alma. Y fíjate, un solo golpe del hocico de un delfín puede causar lesiones graves, incluso en un tiburón. Para un humano simplemente no hay posibilidad de sobrevivir. Ahora, todos amamos a Dumbo con sus grandes orejas alegres, pero tratar de acariciar a un elefante en la trompa en la naturaleza no es una buena idea. A menos que quieras que te estampen contra el suelo, claro está. Los elefantes se ponen nerviosos fácilmente, y contrariamente al mito popular de que ven a los humanos como lindos, como nosotros a los cachorros, en realidad no lo hacen. Para ellos somos una amenaza. Y con ese tamaño y fuerza, solo necesitan levantar un pie para convertir a una persona en un panqueque. Como su nombre lo indica, los osos hormigueros comen hormigas y termitas, y no pueden morderte porque no tienen dientes. Pero antes de extender la mano para acariciar a esta extraña lindura, asegúrate de tomar nota de esas garras. Son enormes, ¿no? Los osos hormigueros las usan para acabar en busca de su almuerzo, pero no dudarán en dejarte algunos dedos más cortos que antes. Mejor admíralos desde una distancia segura. Las focas leopardo parecen grandes felinos marinos esponjosos, pero incluso tu propio gatito puede tener un mal día y darte un rasguño desagradable. Sin embargo, las focas comen pingüinos, por lo que puedes adivinar que son bastante peligrosas cuando están agitadas. Sus dientes son muy afilados y se sabe que atacan a las personas cuando no están de humor. Así que trata de no interactuar con ellos a menos que sea absolutamente necesario. En el agua, alcanzarte no será un problema para una foca. Y si viajas a Nueva Guinea, es posible que encuentres allí un pájaro de aspecto bonito que no querrás tocar. Se llama Pitoui. Y es una de las pocas aves venenosas del mundo. Así es, su piel y plumas están cubiertas de una poderosa neurotoxina que causa entumecimiento y básicamente apaga el sistema nervioso. Es la misma sustancia que usan las ranas venenosas. Otro animalito lindo del que debes huir. El simple hecho de tocar las plumas de un Pitoui causará entumecimiento en tus manos. Y los lugareños saben que es mejor no cazar esta ave. Su carne también contiene la toxina. Ah, y ya que las mencioné, mira también de cerca a las ranas dardovenenosas. ¿No son adorables? Bueno, este encantador anfibio del tamaño de un clip de papel es en realidad una de las criaturas más peligrosas del planeta. Las tribus indígenas de la cuenca del Amazonas usan su veneno en sus dardos para cazar. De ahí el nombre. Y uno de esos dardos es suficiente donde sea que golpee. Peor aún, algunas de estas ranas pueden apagar todos tus órganos vitales si las tocas. A menudo ves mapaches en videos divertidos de YouTube, haciendo travesuras o incluso como mascotas. Y normalmente no son agresivos. Pero un mapache salvaje puede ser portador de tantas enfermedades terribles que no vale la pena atentar al destino e intentar tocarlo. Un solo mordisco de este animal puede llevarte en un viaje inolvidable al hospital. El chimpancé es otro animal que puede parecer muy divertido hasta que lo conoces de cerca y en persona. Los chimpancés son naturalmente agresivos y comenzarán una pelea sin razón aparente, incluso entre ellos mismos, sin mencionar otras especies. Y aunque son más pequeños que los humanos, son mucho más fuertes que la persona promedio y además tienen dientes grandes y afilados. Los casuarios son aves hermosas que pueden ser bastante apasionantes para los humanos. Pero al igual que con los osos hormigueros, mira esas garras. Si un casuario está descontento con algo, mostrará su enojo pateándote con esas cosas enormes y afiladas. Y su pico tampoco es nada con lo que jugar. Se conocen casos de personas que resultaron gravemente heridas y algunas no sobrevivieron. Y a pesar de que a veces son domesticados, los casuarios se enojan con bastante facilidad, lo que significa que debes tener mucho cuidado con ellos. Ahora, si vas a un estanque local para ver a los magníficos cisnes mudos nadando lentamente en el agua, es posible que quieras asegurarte de que no sea su periodo de apareamiento. Estas gráciles aves son muy territoriales y si tienes la mala suerte de acercarte demasiado cuando se aparean, los machos pueden correrte y darte una palmada con sus amplias alas. Salir ileso será difícil porque sus alas son bastante poderosas, por lo que incluso puedes terminar con huesos rotos. Podría ser tu canto de cisne. Los castores no son agresivos, pero pueden ser feroces cuando te acercas a ellos sin precauciones. Sus dientes, sí, tan afilados que pueden cortar árboles y sería prudente recordarlo cuando veas uno en la naturaleza. Siéntete libre de verlo trabajar en su casa, pero si te acercas demasiado, prepárate para retroceder tan pronto como te vea. Ah, los encantadores y torpes pandas gigantes también son dignos de adoración desde la distancia. Aunque se alimentan principalmente de bambú, no les gusta que se interrumpa su festín. Si molestas a un panda, es posible que te mutile con sus garras y sus dientes sorprendentemente afilados. Después de todo, estos animales están relacionados con los osos y es probable que nunca se te haya ocurrido intentar darle una palmada en la espalda a un oso salvaje. Conocí a un tipo que hizo eso una vez, ahora lo llamamos zurdito. Y si miras de cerca a un canguro, descubrirás la inquietante verdad sobre su físico. Estos animales parecidos a roedores son muy musculosos y no es solo para hacer flexiones. Los canguros habitualmente boxean entre sí para buscar pareja o comida y no dudarán en hacer lo mismo con un humano si se sienten amenazados. También tienen culas poderosas que usan como resorte para patear a su oponente con sus patas traseras increíblemente fuertes. Un golpe de esos y puedes volar un largo camino. No creas en la representación de Bullwinkle en los dibujos animados. Los alces no son para nada divertidos y lindos. De hecho, los alces atacan a más personas en todo el mundo que los osos. Y hay un debate de si un alce es en realidad más débil que un oso. Con una altura de dos cabezas es mayor que la persona promedio. Corre tan rápido como un caballo y tiene una patada aún más poderosa. Y esas astas tampoco son solo decoración. Bien, el pez globo es indiscutiblemente asombroso con la posibilidad de inflarse y todo. Y no es realmente peligroso para los humanos a menos que decidas comerlo. Ni se te ocurra porque su veneno es 1200 veces más potente que el cianuro. Los depredadores marinos han aprendido por las malas a no cazar a estas pequeñas bolas de maldad. Pero sorprendentemente, en Japón, la carne de pez globo es un manjar. Solo los profesionales más capacitados pueden cocinar el plato de fugo porque un corte fuera de lugar y el cliente no se podrá salvar. No hay antídoto para la toxina del pez globo. Y una mención de honor en esta lista es para el perca trepadora. Originario del sudeste asiático, este increíble pez ahora se está moviendo hacia Australia. Y la gente está alarmada. Cuando otros peces o pájaros se tragan un perca trepadora, estira sus branquias hacia los lados, haciendo que el cazador no pueda respirar. Este pez no es peligroso para los humanos, pero puede ser todo un espectáculo verlo salir del agua y realizar su actividad pesquera en la costa, lo que puede hacer fácilmente durante hasta seis días seguidos. Si aprendiste algo nuevo, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha. Quédate en el lado genial de la vida.